Hola, esta semana en el ABC de la Nutrición vamos a continuar con los mitos y verdades acerca de las frutas y las verduras. Dentro de las ideas que me comentan en la consulta encuentro que me dicen que las frutas son muy dulces y se las han prohibido. Bueno, quisiera aclararles que las frutas de por sí son dulces, si no fueran dulces serían verduras, prácticamente podríamos decir así. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en la medida en que van madurando las frutas van teniendo más contenido de fructosa. Si tienes algún problema con el azúcar, diabetes o hipogincemia, te recomiendo que las prefieras más bien verdes que maduras. Cuando decides que no las consumes porque tienen mucha azúcar, te estás perdiendo todos los beneficios que te brindan estos alimentos tan preciosos. Y no olvides variarlas aprovechando que acá en el trópico tenemos una variedad inmensa de estos alimentos. Si nos escribes y nos dejas tus mensajes acerca de las creencias podremos enriquecer mejor nuestros videos. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!